Muchas gracias, diputada presidenta. Sin duda que la mejor forma de impartir justicia a un pueblo es que ese tenga un desarrollo económico, un desarrollo integral. La mejor forma de socializar la riqueza es con un mercado regulado, sin duda a través del mercado, pero con un mercado regulado. Es una concepción y es una parte muy convincente de los documentos básicos del Partido Encuentro Social. Y hoy hablamos precisamente de la Ley de Inversión Extranjera. Una ley que anteriormente permitía hasta un 25% en las líneas nacionales aéreas, en los aerotaxis y otros modos de transporte aéreo, regulares, no regulares. En ese sentido, se pretende incrementar que la inversión extranjera llegue hasta un 49%, es decir, que no se pierda la rectoría en la toma de decisiones de los inversionistas nacionales. Es un tema, sobre todo, desde luego polémico, pero además, de cierta manera, protegiendo los intereses de los empresarios en este rubro tan importante y estratégico de la economía. Y también hay que reconocer que la inversión extranjera en este país ha ido cambiando, efectivamente, como lo marca el dictamen de la Comisión, de manera cualitativa. No solamente en la adquisición de bienes públicos, sino ahora en la intervención de algunos sectores de la producción, de la vida productiva del país, que esto genera, por supuesto, genera riqueza y, desde luego, el anhelo de todo tipo de inversión para el encuentro social debe de repercutir en mejores empleos, en bien remunerados. Y para eso es la regulación del Estado ante el mercado. Por eso nosotros vamos a favor de este dictamen. Consideramos que tiene elementos importantes, tiene factores, comparados con algunos otros países de América Latina, excepto Brasil, pero sí Chile, sí Argentina, e incluso han liberado en estos rubros de inversión extranjera su mercado. No hay límite para inversión extranjera. Aquí estamos nosotros permitiéndole, con el acuerdo y consenso de la mayoría, que llegue a un 49%. Creo que esto es, algunas voces, en los 80, si tenemos memoria, era precisamente lo que se peleaba en materia de inversión extranjera, sobre todo en lo energético y en algunos otros conceptos de la producción, en otros rubros, que no podía darse el 51% porque se perdía la rectoría, precisamente, en la toma de decisiones de los inversionistas nacionales. Es una forma de protección, es correcta. Y se llegó por eso al 49%, así quedó, eran las voces de los 80, que de manera muy correcta, diría yo, muy convincente, peleaban hasta un 49% y no más, que lo correcto era aceptar un 49%. El día de hoy, estamos nosotros reformando esta ley de inversión extranjera para llegar al 49%, lo cual nos va a permitir, desde luego, incrementar la inversión extranjera directa que es necesaria en un país. Hoy, donde, por supuesto, es discutible, no podemos nosotros cerrarnos a la globalización. La inversión extranjera en ese tipo de empresas, sobre todo que los mismos empresarios así lo piden, tener acceso a dinero limpio, desde luego, dinero que les permita ser autofinanciables y más competitivos. Esto, sin duda, va concatenado con la iniciativa de exigirles a las empresas aeronáuticas un mejor servicio y mayor penalización en los momentos de no cumplir con los plazos de vuelos en horarios puntuales. Ya les damos la cerrada y lo estamos obligando a ser más eficiente y más eficaz y protegiendo, desde luego, al consumidor, al ciudadano, que es lo que nos debe de interesar a nosotros. En este caso, le estamos permitiendo la otra parte al empresario, dándole acceso a recursos para que puedan tener mayor planta productiva, mayor capacidad de servicio y, desde luego, generar mayores y mejores empleos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Gonzalo Guizar. Gracias.